Hay que ser bueno, hay que ser amable Apoyar la cara entre los brazos de tu madre Hay que dar la mano propagando la amistad Siendo generoso pero solo en Navidad Hay que saludar a la gente que te cruzas Hay que perdonar los errores del pasado Quedar con la familia se acabaron las excusas Hay que ser amor pero solo en Navidad Hay que invertir el dinero en regalos Vienen cargados los tres reyes magos Y no traen carbones que no fuimos malos Traen ilusión pero solo en Navidad Hay que sonreír sin que parezca forzado Hacer públicamente alguna obra de caridad Luego iremos todos juntos al supermercado Gastar es divertido pero solo en Navidad 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 Hay que rescatar a los amigos de la infancia Una vez al año nos dan la oportunidad De beber champán y disfrutar de la abundancia La vida es un regalo pero solo en Navidad Hay que aprovechar para pasarse por la iglesia Darle una limosna generosa a ese mendigo Hay que emborracharse como forma de anestesia Cobrar la paga extra para darse un buen respiro Hay que relajarse poniendo los adornos en la casa Comiendo los turrones y cantando el jinguebel Los niños agitados no paran de dar la brasa Porque todos quieren una foto con Papá Noel Es el momento de comprar los calzoncillos De poner las figuritas del Belén De rascar lo que nos queda en los bolsillos Es el momento de portarse bien Solo en Navidad 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 Los polvorones El turrón La cuesta de enero Aprieta el cinturón La cabalgata, los reyes magos, la lotería, las testas y los regalos El anuncio famoso de Freixenet, a las 12 se colapsa el internet Pélame las uvas, pídeme un deseo, un toque navideño en la fachada del chalet Ya es Navidad, tocan la zambomba, ponen un abeto en el medio de la rotonda Ponen un anuncio que sale Fernando Alonso, me está cantando el borde un niño de Stabil Defonso En la calle están sonando villancicos, y en la tele tus juguetes favoritos Hacen campaña pa' acabar con la pobreza, es el momento de ayudar a los negritos Solo en Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!